¿Sabías que la célebre batalla de Boyacá, esa la que permitió la independencia definitiva de la Nueva Granada, fue un combate intenso, pero no tan cruento y duró menos de dos horas? El 7 de agosto de 1819, cerca a Tunja, en el puente sobre el río Teatinos, que hoy conocemos como Puente de Boyacá, las tropas realistas al mando del general Barreiro rompieron filas en medio de la batalla, lo que provocó su derrota. Pero veamos cómo ocurrió esto. El ejército libertador estaba al mando de Bolívar. El coronel Rondón, que iba pletórico de gloria por haber sido el héroe del pantano de Vargas, iba al mando de la caballería del Llano y de los bravos de Paez. El general Anzuategui tenía a su cargo dos batallones y otro escuadrón de caballería. Por la izquierda, Santander comandaba otros tres batallones. Según Santander, quien en sus escritos resalta el desempeño de Bolívar en la batalla, dijo que el libertador estuvo presente en todos los momentos claves del combate, que impartió órdenes precisas para destacar el valor de los soldados y el esfuerzo de todos los jefes y oficiales, y que estuvo en cada instante hasta rematar y alzarse con la victoria final, que selló nuestra independencia definitiva del Imperio Español. Lástima que no estén claros todos los detalles de la batalla. Es que fue tan rápida y además los informes militares escribieron como a la carrera. Pero lo cierto es que la victoria fue clara y contundente. Tremendo logro además, porque es que Santa Fe, la capital del Virreinato, estaba tan solo a 120 kilómetros de distancia. Mejor dicho, estaban dentro de la ciudad. La batalla de Boyacá comenzó a las 2 de la tarde y hubo un total de 5.000 hombres en combate. Los realistas pasaron el río por encima del puente y se atrincheraron en la orilla opuesta, donde presentaron una firme resistencia. Pero fue precisamente allí donde se presentó la mayor cantidad de bajas que sufrieron. La caballería patriota cruzó el río por otro punto donde era menos profundo y así sorprendieron a los españoles, nada menos que por la retaguardia. Fue en ese momento cuando los realistas comenzaron una retirada desordenada. En ese preciso momento fue cuando comenzaron a perder la batalla. En el otro frente, los hombres de Barreiro fueron atacados ferozmente por la caballería de Anzoategui. Las tropas del rey volvieron a romper la formación y huyeron en desbandada. El coronel Rondón, por su parte, fulminó la artillería realista al mando de sus 300 jinetes lanceros. El combate, repito, duró menos de dos horas. Terminó antes de las 4 de la tarde. La victoria patriota, acto seguido, fue el mismo libertador quien se puso al frente y organizó la persecución de los derrotados. Veamos cuál fue el balance. El ejército libertador contó 66 bajas, 13 muertos y 53 heridos. Los realistas, por su parte, contaron 56 muertos, 30 heridos y más de 1.600 prisioneros, entre ellos el propio general Barreiro. Casi todo el ejército realista fue capturado o asesinado, de acuerdo con lo que dice el informe del ejército libertador. Imagínate que el propio Barreiro fue hecho prisionero por un soldado que era apenas un niño. Pedro Pascasio Martínez. Tenía 11 años de edad. La verdad es que eso es una vergüenza y humillación, y una gran humillación para el general Barreiro. Aunque lo cierto es que este hecho, que hace parte de nuestra leyenda histórica, ocurrió así. Pedro Pascasio era un niño, como ya les dije, de 11 años, y estaba encargado de cuidar los caballos del libertador. Iba acompañado por un soldado a quien le decían el negro José. Debió ser José el que hizo prisionero a Barreiro. Eso es lo que pienso yo. Pero si de humillar se trataba, cuando lo capturaron, el español sabía de antemano que sería fusilado. Por lo que, desesperado, le ofreció todas las monedas de oro que quisieran los dos. Pero ni el niño ni el soldado se dejaron sobornar. Por tan heroico acto y por su gran honestidad, el niño fue ascendido a sargento del ejército libertador, y se le prometieron 300 pesos como recompensa. Que esperemos se los hayan entregado, porque en esa falta de plata en que andaba el ejército patriota... Pero como la leyenda se centra más en el niño, no he encontrado cuál fue el premio para el negro José. Pero debió ser similar. Suponemos y esperemos que haya sido así. Así, en esa forma tan deshonrosa, cayó Barreiro, que era nadie menos que el comandante general del ejército del rey, en el virreinato de la Nueva Granada, como un vulgar novato. Del ejército realista, al parecer, solo lograron salvarse 50 hombres. Toda la oficialidad, los oficiales subalternos y más de 1.600 soldados, así como todo su armamento, municiones, artillería, caballería, cayeron en manos de los patriotas. Eso fue una tremenda derrota. De allí a la toma de Santa Fe, fue solamente un paso. Con esta victoria, los patriotas consolidaron su dominio en gran parte de la Nueva Granada y le dieron un giro definitivo a la campaña libertadora. Fue así como el 10 de agosto de 1819, se acabó oficialmente el dominio español en la Nueva Granada. Pero aún quedaban reductos realistas, como Pasto, o en manos de realistas, como fue el caso de Antioquia, que fue liberada tres semanas más tarde. Pero veamos cómo fueron las condiciones de la batalla. Las condiciones en las que estaban ambos eran muy similares al iniciar. La diferencia estuvo en la manera como enfrentaron los inconvenientes normales que se iban presentando. Los soldados de Barreiro no eran del todo leales a la corona, por lo que no se imprimieron a fondo. Las poblaciones por donde pasaban querían ser libres, por lo que eran hostiles a los realistas, además de que eran los mismos que poco antes habían desatado una terrible represión durante la tan cruenta reconquista al mando de Pablo Morillo. Algunos historiadores estiman que las tropas realistas no estaban bien motivadas, pero era porque Barreiro no era un buen líder, que además cometía el gravísimo error de subestimar a su enemigo. En su correspondencia al virrey, Barreiro decía que el ejército libertador era inferior y poco profesional y así auguraba la victoria española. Pero a pesar de pregonar tanto una supuesta superioridad de las tropas realistas, nunca pudo motivar a sus soldados. Al extremo de que la deserción era demasiado, pero demasiado alta. Y lo peor es que no pocas veces se pasaban al bando de los patriotas. El ejército libertador, en cambio, tenía la moral muy, pero muy en alto. Contaban con el afecto y el apoyo constante de todas las poblaciones por donde pasaban, aunque la gente los alimentaba con más cariño que cantidad. Según Santander, los soldados se contentaban con unas muy escasas raciones de comida porque tenían una gran motivación para acabar con los realistas. En su mente y en su corazón solo cabía el deseo de acabar con los españoles. Siempre estaban alegres y apostándole al triunfo. Y así, de esa manera, era que superaban todas las vicisitudes. El permanente apoyo de la población civil fue decisivo para la victoria patriota. Los hombres se unían a sus filas. Las familias los albergaban en sus casas. Las mujeres les cocinaban y cuidaban a los heridos. Los campesinos se desprendían de sus mejores monturas para entregarlas a los soldados. Y hasta los curas hacían colectas de alimento y ropa para las tropas. La derrota de los realistas en el Puente de Boyacá fue una muestra de que la corona había perdido por completo el control del virreinato de la Nueva Granada. Y de inmediato comenzaron las revueltas en los sitios que aún no eran libres, como el Socorro, Río Hacha, Popayán y varios otros. Al finalizar 1819, la situación de la corona en estas tierras era insostenible, sin contar que el rey estaba también afrontando revueltas allá en la propia península por la revolución de 1820, que fue en contra del gobierno de Fernando VII. Fue así como se fueron independizando los territorios americanos que integraban el otrora Imperio Español. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre la Batalla de Boyacá, que fue la decisiva para lograr la independencia definitiva de la Nueva Granada. Una victoria limpia y contundente del Ejército Libertador. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos historias sobre la primera independencia de la Nueva Granada en nuestro canal. Pero si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!